Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y hoy el Papa Francisco cumple ya su primer año al frente de la Iglesia Católica. Un pontificado que se ha caracterizado por su toque humano y gran humildad. Vamos a ver. Ha pasado un año desde su elección y no ha dejado a nadie indiferente. Sus gestos han marcado un antes y un después. Estas han sido las imágenes más representativas de estos 12 meses de pontificado. Uno, pide ayuda. Fue lo primero que hizo, nada más salir al balcón de la Basílica de San Pedro en la noche que fue elegido. Voy a dar la benedicción, pero primero me quiero un favor. Primero que el Béscobo benedica al pueblo, me quiero que voy a dar el Señor porque me benedica la preguera del pueblo, queriendo la benedicción por el suyo Béscobo. Dos, austeridad. Otra de las imágenes que sorprendieron fue su modo de vestir y el coche. El Papa continuó utilizando los zapatos negros de Argentina, con los que entró en el cónclave y la cruz pectoral que tenía antes de la elección. Renunció también al Mercedes negro blindado y utiliza el mismo coche de la clase media italiana. Tres, apertura. La rueda de prensa que dio en el avión de regreso de la JMJ de Brasil dejó constancia de su estilo. Le acompañaba solo el portavoz del Vaticano. Respondió a las preguntas de los periodistas sobre todo tipo de temas durante una hora y 22 minutos. Cuatro, los enfermos. Francisco ha enseñado a acercarse a los enfermos. Antes de la misa de inicio del pontificado detuvo al papamóvil en la plaza de San Pedro para bajarse y abrazar a uno de ellos. Un gesto conmovedor que ha repetido en innumerables ocasiones. Cinco, inmigrantes. El sufrimiento de los refugiados e inmigrantes que huyen de países en conflicto es una de sus mayores preocupaciones. Su primer viaje como papa fue en julio a Lampedusa, la isla a la que intentan llegar cada año miles de refugiados en busca de un futuro mejor. Seis, la paz. También rezó junto a miles de personas en una vigilia de oración de cuatro horas para pedir por la paz en Siria cuando parecía inminente un ataque de Estados Unidos. Además, por sus constantes llamamientos por la paz en países de conflicto, Francisco ha sido nominado el Premio Nobel de la Paz. Siete, entrañable. Sin lugar a dudas, uno de los momentos más tiernos fue en la vigilia con las familias cuando este niño colombiano de seis años hizo todo lo posible por distraer la atención mientras leía su discurso. Es una de las imágenes más entrañables de Francisco. Ocho, las bromas. El mate nunca falta porque siempre hay algún peregrino argentino que se lo ofrece y él acepta encantado. No es raro ver esta imagen de Francisco bebiéndolo o bromeando con la gente y haciendo chistes. No, 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 ¿por qué? Sabemos todos que no existe la familia perfecta. Y ni siquiera el marido perfecto o la mujer perfecta. No hablamos de la suocera perfecta. Esa. Nueve, su maletín. El papa no tiene un minuto libre. Recibe por la mañana y por la tarde. Tampoco se tomó vacaciones. Francisco es un trabajador incansable. La imagen del papa subiendo el avión rumbo a Brasil con un maletín indicó cuáles eran sus intenciones. La JMJ no era un viaje de turismo. Diez, Benedicto XVI. La imagen de los dos papas rezando juntos dio la vuelta al mundo. Francisco visitó a Benedicto XVI en al menos cuatro ocasiones. El papa inicia su segundo año de pontificado y se esperan con expectación algunos de sus futuros encuentros como el viaje a Tierra Santa en mayo o el sínodo de obispos de octubre sobre la familia. Ay, qué bonita nota. Qué personaje tan carismático me estaba yo imaginando. ¿Qué sería de él si no fuera papa, si fuera un empresario, si fuera un jubilado o si fuera un servidor público? Yo votaba por él. Creo que su personalidad y su bonomía la llevaría a cualquier lado. Único. ...canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.